Ayer fue la gran fiesta de la prensa de Password, la Palabra Secreta, que conduce nuestra querida Lola Cortés. Está estupenda, Lola. Es el regreso a la conducción. En algún momento hace años hizo el rival más débil y ahora está con esta nueva encomienda. Tenemos toda la crónica de lo que sucedió. Vamos a verlo. El programa de concursos La Palabra Secreta está de regreso en la pantalla de Azteca 1. En esta ocasión, bajo la conducción de la joya del teatro musical, Lola Cortés. Estoy muy, muy contenta, de verdad, de que lo dije, de que hayan pensado en mí para poder hacer este programa de televisión. Qué bueno que ha llegado a tantas familias, incluso nosotros en casa, pues obviamente lo jugábamos. La destreza del formato que conocimos como Password ha sido un reto para la conductora. Como conductora lo que es un tanto difícil es que hay ciertos momentos, obviamente, que parecen como un tanto altivos de mi parte. He tenido que cambiar un poco, ¿sabes? Al principio me decían, baja un poco la barba, te ves, te ves. Y yo, oh, yo sé, siempre estoy muy derecha. Entonces, como soy muy bajita, trato de estar siempre así. Me dijeron, no, 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 tranquila, baja la barba, platica más con ellos. Y yo, este, hola, bienvenido. Pero tengo, hay un equipo de producción que está logrando todo esto, que obviamente me han ayudado muchísimo. Adrián Ortega, director de contenidos de Azteca, expresó el por qué apostar por Cortés como conductora. Al final es otra personalidad, es otro papel, es otro papel totalmente diferente, pero al final tiene su carisma. Entonces, lo que nos va a hacer es un show espectacular y obviamente tener un talento así es un pie adelante. Jolti Cagliolo, directora de producción de Freeman 2 en América Latina, en Sociedad con Azteca, apuesta por este programa de concursos. Este proyecto es nada más que una página más de la historia que tienen Freeman 3 y Televisión Azteca trabajando juntos. Yo creo que es un programa que toda la familia mexicana va a disfrutar mucho. Será en el mes de mayo cuando la palabra secreta llega a la programación de Azteca 1. Con imágenes de Martín Soto, para Venga la Alegría, te informó Gabriel Cuárez. Los domingos es cuando vamos a poder ver este programa y Lola ya está lista. Incluso ayer, después de la conferencia, inmediatamente se retiraron los reporteros porque iban a continuar grabando en el foro. Está divertidísimo, ¿eh? Sí, muy buen programa. Divertidísimo, ya estuve por allí con ella. ¿Ya te tocó ir? Ya me tocó ir y la verdad es que sí. Y esta parte que dicen de Lola es bien importante porque de repente en los otros programas que nos acordamos estaba resia, seria, tremenda. Y Lola es tan divertida, tan entretenida y juega un poco con todo mundo. La verdad, felicidades a Lola Cortés, a todo TV Azteca. Seguro será un éxito más. Gran acierto del canal, de Adrián, nuestro director de contenidos, de poner a Lola, que es una mujer multifacética y talentosa. Absolutamente. Y aquí, por supuesto, se van enterando de todos los detalles. Estos tratamientos los podemos hacer en casa. Es decir, a lo mejor te compras un chocolate de esos que te venden en cualquier tienda comercial o en la tiendita y lo podemos hacer nosotros o es un chocolate especial. Se podría hacer así, pero mira, para ser sincera, en un lugar ya establecido, nosotros vamos a cuidar que el chocolate también no seas, ahora sí, personas que son alérgicas al chocolate. Hay que hacer un estudio para que nosotros podamos tocar su piel. No todas las pieles son iguales. Qué bien que lo dices, porque fíjate. Al finalizar, se empieza a dar un masaje relajante y también te ayuda, después de las vendas que nosotros ponemos, a poner el chocolate y se ven los resultados en más pronto. ¿Qué pieles entonces son las que pueden aplicarse el chocolate, en este caso? En este caso todas se pueden aplicar, pero hacemos a veces un estudio para saber si su piel no es alérgica al chocolate. El barro es un mineral, el mineral tiene muchas propiedades como el selenio, el zinc, el potasio, calcio, magnesio. Todo ese tipo de propiedades nos ayuda, en este caso que estoy trabajando rojo, a la actividad celular, a la regeneración de elastina, colágeno, nos ayuda a la flexibilidad y elasticidad de la piel. Nos ayuda también mucho el barro, a la irrigación sanguínea, en este caso el rojo. El negro nos ayuda a la cicatrización, a la regeneración, depuración, también nos ayuda a las inflamaciones internas, a la reducción de tallas. También nos apoya mucho para la celulitis y principalmente el barro, tanto rojo, amarillo, blanco, se utiliza mucho en cuestiones terapéuticas para las personas que tienen artritis o problemas en los huesos. Oye, ¿y dónde se puede conseguir este tipo de barro? Todo este tipo de barro se puede conseguir en cuestiones alternativas o que ofrezcan cuestiones alternativas o complementarias. Así como tiene propiedades, también tiene contraindicaciones. Las personas que tienen problemas de hipertensión, problemas cardíacos, también en esta situación de... Tienen que revisar a los especialistas como ustedes, ¿no? Riñones, riñones también no se puede utilizar, también con la cuestión de las úlceras internas o cualquier situación interna necesitamos checar primero para pues dar la terapia, que sea siempre a chaleco, ¿no? A lo que el paciente requiere. Por supuesto, y siempre con personas que saben y conocen del tratamiento de las pieles. Gil, muchísimas gracias, ¿ok? Gracias, gracias. ¿Qué buena opción esto del barro? La verdad es que yo nunca he realizado un tratamiento, pero se me antoja porque está bien relajado el modelo. Ahora vamos a ver otro tratamiento. Cuéntanos, ¿qué es esto? Esto es café Torapia. En esto vamos a aplicar nosotros en la piel. Madrecito. Este nos va a ayudar mucho para la celulitis. Vamos a reducir un 80% una vez a la semana igual, con las vendas y con el barro negro. ¿Qué es lo que tiene? Porque no nada más es el café, tiene algo más, ¿no? Sí, nosotros tenemos el líquido en cuestión de aceites y nosotros lo vamos a ir incorporando. Es increíble que la celulitis con el café se vaya disminuyendo. A veces nos quitan para tomarlo, pero en esta ocasión nos va a ayudar corporalmente a disminuirla. Bien, es impresionante cómo absorbe. ¿Y cualquier tipo de café o hay uno en específico? Siempre en un spa va a haber un tipo diferente de café. Y también igual, hacemos un estudio para ver cuál es el que te ayuda a tu piel. Ok, ahorita nos estamos enfocando en el cuerpo, ¿no? Estamos aplicando solamente en la parte de las piernas, en los brazos. ¿Esto lo podemos utilizar en el rostro, en la cara, se puede? También se puede. Igualmente, acaba en un masaje relajante para que se incorpore bien a la piel. Bien. Cierre poros y absorba todos los beneficios. ¿Cuánto tiempo lo dejas para que repose? Igual, de unos 30 a 40 minutos. Ahora, de este lado también hay mascarilla facial y estás utilizando el barro amarillo, ¿no? Amarillo. Con este vamos a oxigenar la piel, vamos a quitar la grasa y también vamos a tonificar. ¡Ay, me encanta! Y también vamos a reducir las arrugas. O sea, ¿quieres decir que si eres de cutis graso, te funcionan estas mascarillas para nivelar un poquito, ¿no? Siempre vamos a hacer un estudio antes para ver cuál es el conveniente para ti. Y, por ejemplo, si yo soy de cutis seco, ¿la recomiendas? También. Ok. Perfectamente. Está padrísimo porque incluso te quiero pensar que después de que lo retiras, la piel también termina más suave, ¿no? Sí, vamos a dar una pequeña esflorección y con esto, con tu mascarilla, vas a quedar en 40 minutos como una princesa. Joyería viva con suculentas. Tú puedes hacer tus propios diseños. Pongan atención. Todo esto que están viendo en su pantalla son pequeñas suculentas, pero no tienen tierrita. No, de hecho se ocupan suculentas que están brotando para que nuestro arreglo se vea sutil, bonito, elegante y hasta un poquito tierno. Este es un arete, está precioso y lo más bonito es que ellas siguen viviendo sin necesidad de tierra. Las bequeverias, los calanchoes, los graptopetalums, etc. Chequen esta pulsera que va a nivel hombro, me encanta. También le puedes poner conchitas y el detalle que uno quiera. Así es. Esta joyería dura mucho tiempo, mucho, mucho tiempo y la ventaja de esto es que pues no se mueren prácticamente. Ellas crecen ahí y puedes trasplantarlas en otro lado. Suculentas que han nacido de pétalos de otras plantas o de su mamá, por así decirlo, y es la que vamos a ocupar. Tenemos que hacerles una base, una base de estambre. Un poco de pegamento ecológico, ahí va el estambre. Y esto tiene una razón de ser para generar un poco de humedad y que pues se mantenga viva nuestra plantita. Así es. Esta es la base de la reproducción de las mismas suculentas y si vemos que ya crece mucho, la podemos transplantar. Recuerden que todo esto es para que tengan su joyería viva y se hace con elementos orgánicos, todo. Esta es cera de soya. Para crearles esa maceta que les comento, que es artificial, y así poder sellar nuestra suculenta al momento de cortarla. Toman la clase, les enseñan exactamente cómo ir montando cada una de sus piezas de joyería. Son completamente vivas. Y así es como vamos a ir montando cada una, colocándole la capa de cera. Este sería una especie de dije, ¿verdad? Así es. Le puedes colocar ya sea una cadena o le puedes poner un cordoncito, ¿no? Que lo más bonito de todo esto es el mensaje de protección al planeta y a todos los seres vivos. Chequen mi aretito, está divino. Generacionverde.mx, así lo pueden encontrar. Atrévanse a diseñar, a generar su propia joyería viva. Sí, es hermoso. Ya vemos al planeta. Yo me despido, soy Tabata Jalil, y juntos hacemos... ¡Que venga la alegría! ¡Que venga la alegría! ¡Que venga la alegría! ¡Que venga la alegría! ¡Que venga la alegría!